Saludos familia D con las bases llenas, aquí me encuentro con una de las estrellas de Nicaragua en esta serie del Caribe Manny muchísimas gracias primero por el tiempo y quiero iniciar con una pregunta bien curiosa porque aquí no lo están viendo ustedes pero hay muchos periodistas esperando para entrevistarte cuéntame cómo tú te sientes con ese aprecio no solamente que recibes de los periodistas sino también de toda esa gente en Nicaragua No mano, primero gracias a Dios por estar aquí, estar saludable Es algo que yo sé, es difícil de describir, ver a la gente apoyando en las redes, ver a la gente apoyando en el aeropuerto y cuando en un momento no sabía si iba a jugar, la gente mandándome mensajes de apoyo diciendo mira papi voy a ti, todo va a estar bien, déjalo en las manos a Dios y así mismo, se lo dejamos en las manos de papito Dios y aquí estamos ¿Te sientes como un capitán de este equipo? Mira, de verdad que no puedo decir que me siento como un capitán, yo creo que hay muchos capitanes en este equipo siento que esto es un conjunto, hay muchos grandes jugadores, tenemos jugadores como Sherlock Curve, el Peguero tenemos grandes jugadores y creo que nosotros vamos a poder dar lo máximo de nosotros para poder ganar este campeonato Háblanos un poquito de cuál va a ser tu rol con Nicaragua en esta serie del Caribe sabiendo que vas a ser Utility, ¿qué te ha dicho el staff de coaches? ¿de cuál va a ser tu rol? No, mi rol va a ser el de Utility, donde me necesiten ese día yo voy a estar, yo voy a tratar de dar lo máximo en cualquier posición que yo esté en cualquier parte del line no, creo que el conjunto que nosotros tenemos y tenemos mucha rapidez, mucha versatilidad muchos veteranos que nos van a ayudar y creo que esto va a ser una buena serie del Caribe ¿Cómo se siente y qué pasa por tu cabeza cuando recuerdas que tú como puertorriqueño estás representando a una Nicaragua que por primera vez viene a la serie del Caribe? Nada, me recuerdo sencillo, a Roberto Clemente, 21, uno va a tratar de dar lo máximo de uno por estas letras que están enfrente de mi pecho, yo seré puertorriqueño, pero mi segunda casa ahora es Nicaragua siempre le voy a tener un cariño y un amo a la Nicaragua y vamos a dar lo máximo de nosotros Muchísimas gracias y que tengas éxitos en este programa Gracias a ti